Soy un convencido de que el servicio público pasa por otro lado, más allá de toda la cantidad de pavadas que dicen de mí, yo le meto para adelante. Hablando de esas cosas, ¿cómo te la tomás? ¿Cómo digerís o cómo trabajás las críticas? Porque obviamente que a todos, en distintos rubros, siempre va a estar la crítica, ¿no es cierto? Para mí lo más importante es que mi familia, mis hijos, sepan bien y la tengan clara. Mientras ellos tengan claro lo demás, no me preocupa para nada. Yo le meto para adelante. Siempre dije lo mismo, acá todo tiene karma, todo se resuelve en la tierra. Dios es el que ve todo y yo siempre me encomiendo a Dios y le meto para adelante. Jamás tuve ánimo de revanchismo, ni yo tengo integrantes de mi equipo que en la época anterior me han denunciado y jamás yo tuve ningún problema porque no soy una persona rencorosa. Lo único que sí, que por ahí confunde un poco, soy una persona que tiene convicciones. Que tiene firmeza. Esto es blanco y esto es negro, no hay grises. Y a veces esa firmeza, bueno, se enojan con otro oritorio. No, pero yo soy firme. Para mí, vamos a comer un asado, vamos a hablar, no vamos a reír. Ahora esto no y no, porque no va, digamos. Por ahí le pasa a mucha gente que quiere seguir en la pavada, en la chantada, quiere seguir haciendo picardía. Le digo, no, esto no, muchachos, porque ya no va más. Acá se sale adelante laburando, se sale adelante con esfuerzo. Yo vengo de una familia de laburantes, de abuelos laburantes. Las cosas se logran con esfuerzo, con sacrificio. Las cosas se logran con esfuerzo.